Gracias por la espera, nos dejo ya en compañía de José Luis Sierra, quien va a hablar en la medida del último partido. ¿Untilidad? Sí, sí, del último partido antes de Deportes y Quique. Por favor, inicia con tus preguntas, Cristóbal de Pablo. Hola, Agustín, muchas gracias. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Qué bueno. José Luis, te quería preguntar por la... Bueno, tú muchas veces en conferencias anteriores, conferencias por partido también, mencionaste, o te referiste a la seguridad defensiva de Unión, mientras eso funcionara, iba a haber más posibilidades de ganar. Contra Palestino mencionaste que hubo problema ahí, ¿tienes pensado cambios o cómo se trabajó esta semana la seguridad defensiva para no volver a cometer los mismos errores contra Quique? No, y sobre todo con Quique, ¿no es cierto?, que es un equipo que yo creo que es un equipo peligroso, que ataca muy bien, que te genera situaciones de peligro. Lo hemos trabajado, ¿no es cierto?, específicamente, como lo hacemos casi siempre, pero le hemos hecho mucho hincapié, ¿no es cierto?, en que tenemos que ser agresivos, tenemos que ganar los duelos, tenemos que no permitir, ¿no es cierto?, lo que nos pasó el otro día. Yo creo que lo del otro día... Y yo considero que es algo atípico a lo que veníamos haciendo. Yo, de todos los partidos, incluso pongo el de O'Higgins en la balanza, creo que es el partido que hemos tenido el más bajo rendimiento, ¿no es cierto?, no solamente en el aspecto defensivo, sino que en general. Y se nota mucho en lo defensivo porque, en definitiva, creo que con cosas muy simples, Palestino nos complicó, cosas muy simples, ¿no es cierto?, Palestino no hizo tres goles, cosas que nosotros predíamos que podían pasar y que las trabajábamos, se las mostramos, al final nos terminaron haciendo goles. Y yo vuelvo a hacer el mismo hincapié que le dije antes, yo creo que, y tiene el mejor ejemplo en los tres partidos anteriores que jugamos, los tres seguidos que ganamos, cuando le ganamos a Católica, a Huachipato y a Calera, en esos tres partidos nos hicieron un gol. Y nos generaron muy pocas ocasiones de gol. Y eso nos permitió, ¿no es cierto?, ganar con solidez, con consistencia, ¿no es cierto?, esos tres partidos. Entonces, yo lo que he transmitido, ¿no es cierto?, es que eso nos tenía que dar seguridad, eso nos tenía que dar confianza en lo que estábamos haciendo. Pero creo que, y eso lo hemos conversado y por eso lo puedo hacer público, creo que en este partido con Palestino no lo hicimos y, bueno, hay que volver a retomarlo y tomémoslo como que fue un accidente y que lamentablemente nos costó una derrota dolorosa. Y la segunda que te hago va más o menos en la misma línea. Tú lo acabas de mencionar, que fue un partido atípico a lo que venían haciendo, que fue un accidente. Habían 7.000 personas en el estadio, algo que, bueno, tú como Interunión sabes que pasa poco, no es muy frecuente, la gente está motivada con este equipo, con acercarse al Chile 3 de la Copa Libertadores. Yo creo que, obviamente, el equipo está motivado, los jugadores se motivan con este tipo de situaciones que están viviendo, pero ¿crees que hay un tema psicológico? Porque muchas veces le ha pasado al equipo que ha tenido que atacar o ganar para atacar la punta o atacar para meterse arriba y ha tropezado. Creo que, salvo con el partido católica, este año hemos tenido dos o tres partidos de ese tipo. ¿Crees que hay un problema en lo psicológico? A ver, no sé si en lo psicológico, yo no soy experto en esa área, pero yo lo que sí considero que era un escenario ideal el del otro día. Por lo que tú dices, yo creo que vino mucha gente, y mucha gente dispuesta a apoyar, que es fundamental en el fútbol. No hubo ese murmullo, ¿no es cierto?, cuando las cosas no salían, sino que permanentemente se apoyó. Incluso cuando hicimos el 3-2 al final, como que todavía había ilusión de que se podía empatar el partido y que nos dejaba, ¿no es cierto?, cerca de poder alcanzar el Chile 3. Yo creo, ¿no es cierto?, y lo atribuyo principalmente en este caso puntual. Yo creo que es un accidente, cuando tú me hablas, ¿no es cierto?, de los pasados. Sí, pero también tenemos el ejemplo de lo que tú dices, de Católica, después del partido posterior con Guachipato, el partido posterior con Calera. Yo creo que eran todos partidos más o menos en el mismo tenor que este que jugamos con Palestina, y yo creo que el equipo lo resolvió bien. A mí me parece, bueno, que ahí quizás nos faltó esa cuota de tranquilidad. Es un equipo joven, quizás nos faltó esa cuota de experiencia, ¿no es cierto?, para tener calma y tomar mejores decisiones, y ver que lo que estaba pasando en el partido lo podíamos solucionar. Pero nada, al final lo tomo como eso, como un accidente, y creemos, ¿no es cierto?, que fue eso. Y bueno, afortunadamente tenemos este partido con Iquique para cambiar, ¿no es cierto?, lo que hicimos en ese último partido con Palestino. Y ver, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar, que es un poco lo que hablábamos cuando iniciamos estos siete partidos. Veamos hasta dónde nos lleva la cantidad de partidos que podamos ganar. Ya clasificar una Copa Internacional es muy bueno, y si logramos el Chile 3 sería extraordinario. ¿De dónde partimos al final? No hay que olvidar que nosotros hace siete partidos atrás, perdón, seis partidos atrás estábamos octavos. De eso, en toda la segunda rueda, antes de estos últimos seis partidos, se habían ganado solamente dos, a Cobresal y a Cobreloa. Volvimos a ganar de visita, nosotros ganamos cuatro partidos de seis. Creo que estamos en un buen pie. Tenemos que rematar la faena, y eso siempre tiene un dejo de dificultad, pero bueno, yo creo que el equipo va a estar a la altura de lo que corresponde el partido del sábado. Gracias, José Luis. Éxito el fin de semana, que esté muy bien. A ti, muchas gracias. Gracias, avanzamos con Laurecio Valderrama, por favor. Bueno, sí, bueno, ¿qué tal, Juan? Debes saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, preguntarte por las bajas de la Unión Española, ¿con qué juegues cuentas? Si vas a ver juntas finalmente con Pablo Arangui, que entiendo que se le condonó la equipita amarilla, ¿cuáles van a ser las bajas de la Unión? ¿Con qué planteas cuentas para el día sábado? Las bajas que podamos tener, como siempre les digo, a mí no me gustaba dar mucho ese tipo de información, primero. Y segundo, tenemos jugadores que tampoco están descartados, sino que tienen alguna dificultad, entonces no podría asumir que son bajas, en el sentido de que hasta el minuto todavía no sabemos si vamos a poder contar con ellos o no. De acuerdo a eso, vamos a ver. Todavía nos queda el entrenamiento de la mañana, el viaje, y bueno, de acuerdo a eso vamos a intentar, como siempre, ¿no es cierto?, poner el mejor equipo que podamos, ¿no es cierto?, para enfrentar este partido con Iquique y ojalá, ¿no es cierto?, poder ganar el partido. Y lo segundo, bueno, conversamos el día domingo, en el partido en el Monumental con Miguel Ramírez, tuve el oficio y el concepto contigo, bueno, con el compañero, lógicamente, tu momento en Colo-Colo y en la selección. ¿Qué te parece que un técnico como Miguel Ramírez esté en la parte alta de la tabla, tal como tú, dos técnicos chilenos que están engalanando a los técnicos nacionales en todas las partes del campeonato? No, a mí me parece, siempre me parece muy bien, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, yo creo que en general los entrenadores chilenos, no solamente Miguel, ¿no es cierto?, están haciendo, cuando se les da la confianza, se les da las herramientas para poder trabajar, se hacen buenas campañas. Nosotros tenemos, hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, esto de mirar mucho hacia afuera y valorar poco lo que tenemos en casa. Y creo que esto, afortunadamente, ¿no es cierto?, ratifica que en Chile sea hay buenos entrenadores y que se puede confiar en el entrenador chileno. En general, lo hablo en general, no solamente por Miguel, sino que hay otros también que están en la misma línea y eso es positivo. Perfecto, gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Coto. Esto es para el alzado. Muchas gracias a usted. Avanzamos con Herman Díaz, por favor. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Profe, usted mismo lo dijo, que Deporte y Quique es un equipo que hace goles y que también le hacen goles. Prácticamente los dos equipos perdieron este fin de semana y se está peleando un cupo y esperando el resultado también del cuadro que puede hacer Coquimbo frente a la Universidad Católica. La posibilidad de la Unión Española también está para poder clasificar a Chile 3. ¿Cuál es la mejor postura que tiene usted que hará en Chile 3 en Copa Sudamericana? No, nosotros vamos a salir a ganar el partido. Después, ¿dónde nos deje el partido, el triunfo en el partido? Y lo mismo dije antes de este partido con Palestino. ¿Dónde nos deje y lo que nos permita clasificar? Hay muchas posibilidades. Vamos a ver, ¿no es cierto?, sacar cálculos, porque también está, ¿no es cierto?, el tema de la Copa Chile, qué es lo que va a pasar con la Copa Chile, quién la va a ganar, quién va a ser el finalista. También, ¿no es cierto?, puede cambiar muchas cosas en cuanto a las clasificaciones a Copa. Entonces, nosotros tenemos que salir con el objetivo de ganar el partido y a través de eso, ¿no es cierto?, poder clasificar. ¿A qué Copa nos permita clasificar? Bueno, eso lo veremos cuando termine el partido y con el resultado de los demás. Incluso, tenemos también, ¿no es cierto?, están los partidos del domingo, que quizás a nosotros no nos influyen directamente si ganamos, pero sí hay partidos que nos influyen en cuanto a en qué posición podemos quedar. También, por ejemplo, se espera, el estadio ya está totalmente vendido, totalmente lleno, están diciendo que vayan todos con camiseta celeste, van a tener que jugar con presión en la Unión Española, pero la Unión Española se identifica por jugar bien afuera, o sea, ha conseguido un poco más puntaje afuera que como local. Sí, yo creo que al final el tema del público en general, uno cuando es de local, ¿no es cierto?, le gusta que la gente te apoye, le gusta que la gente esté contigo, pero yo creo que cuando uno es jugador de fútbol profesional ya después se acostumbra, ¿no es cierto?, a este tipo de situaciones y para mí es tan motivante, ¿no es cierto?, jugar con el público a favor como jugar con el público en contra, ¿no es cierto?, las dos cosas son motivantes por distintas razones y vamos a ver, ¿no es cierto?, ojalá, ¿no es cierto?, podamos hacer un buen partido, creo que están las condiciones dadas, por lo que yo he visto por televisión, no en la cancha misma, creo que el campo de juego está bastante bien y bueno, y esperamos hacer un buen partido y ojalá no acepto poder ganar el partido, eso es lo fundamental. Listo, profe, mucha suerte para el día sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hermano, y concluimos con las preguntas de Álvaro Chupay para ADN. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Le quería consultar respecto al contexto que tiene la Unión Española para este final de campeonato respecto a las clasificaciones. Usted lo ha mencionado un poco ahí, el tema de que la Copa Chile puede cambiar bastante lo que puede hacer el Chile 4 a Copa Libertadores, pero ¿está conforme con lo que ha hecho la Unión hasta el momento? ¿Esto al poder ya se ni asegurar la participación internacional para la próxima temporada, a pesar de que falta este último partido ya para poder ratificarla? ¿Está conforme con lo que se pudo lograr en este año y en el, obviamente, en el tiempo que llega usted al mando del club? Bueno, yo principalmente y por eso lo del otro día no me gustó en general lo que hicimos contra Palestino porque creo que el equipo en los cinco primeros partidos había demostrado un nivel de juego con errores como en todos los equipos pero veníamos como en una escalada ¿no es cierto? de juego con penetración colectiva ¿no es cierto? un sinnúmero de cosas que nos habían permitido llegar a un nivel ¿no es cierto? donde éramos un equipo confiable más allá ¿no es cierto? de los momentos puntuales de algún jugador entonces creo que por eso lo del otro día no me gustó pero en general yo estoy bastante conforme con lo que hemos hecho uno siempre aspira a van pero claro también es difícil uno tiene que pensar que también es difícil en el sentido de que hay muchas cosas que influyen ¿no es cierto? en el sentido de llegar en esta etapa poner una idea ¿no es cierto? en la cancha que las cosas se asimilen rápidamente y poder llevarla a la cancha y bueno siempre van a ver y no tener ese tiempo ¿no es cierto? de preparación y de prueba y error que muchas veces te significa las tiempos de preparación para llegar a jugar un campeonato y bueno este tipo de cosas uno es exigente y te amarga porque uno dice ¿cómo podemos cambiar tanto de lo que veníamos haciendo en este partido? pero bueno son parte de las cosas que pasan en el fútbol y que bueno yo lo atribuyo mucho a esta etapa del torneo ¿no es cierto? y a distintas situaciones entonces cuando tú tienes más tiempo quizá este tipo de cosas si te pasan no te pasan tanto como como nos pasó el otro día con con Palestino por eso yo en general sí y por eso yo tengo mucha ilusión de lo que vamos a hacer el sábado y ojalá como dije los de Palestino fue que haya sido un accidente simplemente y que no estuvimos en nuestro nivel y bueno demos vuelta a la página y pensar ¿no es cierto? en el partido del sábado con Iquique y la otra que le quería realizar bueno ha hablado en extenso de lo que es el rival de turno en este caso Deportes Iquique le quería consultar porque es un club que quizás tiene el doble mérito de ser un recién ascendido y que esté peleando también palmo a palmo con ustedes con el resto de los clubes que están ahí con la posibilidad del Chile 3 ¿qué le parece esta campaña de Iquique y también cuál le siente usted que son las principales fortalezas que ha mantenido este equipo rival en este caso de Unión Española a lo largo del año bueno lo que usted dice yo creo que es un gran mérito siempre es un gran mérito el ser un equipo ascendido históricamente los equipos que ascienden salvo casos puntuales cuando un equipo grande desciende y al año siguiente vuelve a la a la primera edición quizás no se da esta tendencia que le voy a decir pero cuando un equipo asciende casi siempre ese año de transición entre volver de una división más baja a una división más alta casi siempre es complicado porque se termina peleando casi siempre por el descenso y yo creo que es el gran mérito o uno de los grandes méritos que tiene Iquique de que siendo un equipo recién ascendido no es verdad y ya viéndolo hecho como lo hizo creo que ha hecho una campaña extraordinaria en ese sentido y luego un equipo no es cierto que tiene estas características que yo en algún minuto lo mencioné un equipo que es peligroso no es cierto en ataque que tiene mucho gol y donde nosotros tenemos que estar atentos a a a las características de los jugadores que que tienen entonces nada al final yo creo que hay mucho mérito de lo que ha hecho Iquique este año y eso obviamente que que es muy bueno para 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 ellos estar peleando no es cierto hasta hasta este final por por clasificar no es cierto una copa internacional siendo un equipo recién ascendido perfecto José Luis muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias muchachos gracias por conectarse que tengan buena tarde gracias José Luis que estén muy bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.